Hola, soy Swan Lan. Bienvenido a esta sesión para aprender la postura del Dragonfly, la libélula. Es una postura de equilibrio sobre las manos con una profunda torsión y una apertura de cadera. Empezamos de pie. Empezamos con las piernas, inhalando Utkatasana. Y te quedas aquí respirando, piernas dobladas, el piso repartido en toda la planta del pie. Y exhala Utkatasana, relajando tronco y cabeza. Inhala, vuelve a Utkatasana y aguanta aquí. Pies juntos, rodillas juntas, sin arquear la espalda, coxis ligeramente hacia el suelo. Respira tranquilamente aquí y exhala Utkatasana otra vez. Separa los pies con los dedos de los pies hacia afuera. Vas bajando las nalgas, te sientes en los talones. Estás en equilibrio en los dedos de los pies. Manos delante del pecho. Aguanta aquí con el equilibrio. Tronco recto, vas creciendo. Y apoya las manos en el suelo, relaja un poco las piernas. Utkatasana. Otra vez, vamos a bajar las nalgas hacia los talones. Se levantan los talones del suelo, pero esta vez para una apertura de cadera, baja los codos al suelo. Mantén la espalda recta, alarga la espalda. Respira aquí tranquilamente. Aguanta. Vuelve a apoyar las manos y Utkatasana para descansar las piernas. Y última, variante un poquito más profunda para la apertura de cadera. Vas cogiendo los talones con las manos. Relaja la cabeza. Relaja la cabeza. Aguanta el equilibrio. Manos en talones y estás en los dedos de los pies. Respira tranquilamente. Si puedes un poquito más, junta las manos o coge tus muñecas por detrás. Estás en una bolita, pero en equilibrio en los dedos de los pies. La cabeza quizás en el suelo, quizás no. Según tu flexibilidad. Sigue respirando. Últimas respiraciones aquí. Y vuelve a apoyar las manos en el suelo. Estira las piernas y descansa en Utthanasana. Pies paralelos. Relaja un poco las piernas. Y va subiendo poco a poco. Cabeza la última. Hombros atrás y abajo. Y siguiente paso. Vamos a trabajar la apertura de cadera con Utthanasana. Levanta la pierna derecha y lleva el tobillo encima de la rodilla izquierda. Manos delante al pecho. Y vas doblando la pierna de apoyo para entrar en Utthanasana en equilibrio con una sola pierna. Alarga la espalda y vas bajando el tronco poco a poco. Quizás tus antebrazos llegan a la pierna y te puedes apoyar encima sin redondear la espalda. Respirando aquí. Y entrando ahora en la torsión. El codo derecho va a buscar la planta del pie. Y empuja este codo o este brazo contra la planta del pie para la torsión. Abre un poquito más los hombros. Abre un poquito el pecho. Un poquito más profundo el pie hacia la axila. Y apoya la mano derecha en el suelo mientras que la mano izquierda busca el cielo. Aguanta aquí. Tienes un pie y una mano en el suelo. Si girarás la pantalla del ordenador verías la postura de Dragonfly. Entonces estamos en la postura pero todavía de pie. Lleva la mano izquierda en el suelo. Sigue empujando el pie contra la axila. Y entra en la postura doblando los brazos como un chaturanga. Verás que el pie que está en el suelo se va a levantar del suelo. Tu centro está activo para mantener las nalgas hacia arriba, los brazos fuertes. Y para regresar intenta transferir el peso hacia la pierna de apoyo. Vuelve a la torsión primero. No te dejes caer. Mantén la concentración. Luego al centro con las manos en medio del pecho. Sube y relaja y cambia de pierna. Muchas gracias por practicar conmigo. Hasta pronto en mi canal YouTube. ¡Gracias por ver el video!